Bien, hoy estamos celebrando la solenidad de los santos y santas de Dios, de aquellos que no conocemos. Los santos y las santas de Dios integran también la Iglesia triunfante, aquella del coro que está contemplando siempre el rostro de Dios, los que han vencido ya el pecado, los que han vencido la muerte y se han acercado a contemplar el rostro de nuestro Dios. Aquí en este cementerio, ¿cuántos santos también existen? De aquellos que nunca hicieron el daño y, por ejemplo, de aquellos niños inocentes que sin hacer daño a nadie, de pronto ya fueron llamados otra vez a la casa del Padre y reposan también en este cementerio. O de aquellos seres con capacidad diferentes que nunca hicieron daño a nadie y que murieron son los que integran el grupo de los santos y santas de Dios. ¿Y por qué no decir también en nuestro pueblo de Girón cuántas amas de casa, cuántos padres de familia, cuántas personas de bien, viviendo también la santidad y así murieron en esa santidad? Por eso la Iglesia considera en un solo día celebrar la fiesta de los santos que no las conocemos para poder designar un día específico, ¿no? Este es el día grande donde juntamos a todos los santos y santas de Dios para hacer una gran fiesta en la tierra y una gran fiesta también en el cielo con nuestro Dios.